...desde la ciudad de Santa Fe. Ivana, ¿cómo te va? Buen mediodía. Hola Ebe, ¿cómo estás? Buen mediodía. Es así, estamos en el Ministerio de Trabajo. Aquí un ratito antes de las 11 llegó la Ministra de Educación, Adriana Cantero, que es quien representa una de las partes, en este caso la patronal. Y un ratito después de las 11 comenzaron a llegar los dirigentes sindicales que representan a los distintos gremios docentes. Bueno, mucha prudencia, la verdad, a la hora de las declaraciones previas. No las quiso hacer Adriana Cantero, sí algunos de los referentes sindicales que coincidieron en decir, bueno, esperemos a ver qué es lo que se plantea en esta reunión, que se descarta que haya una propuesta ya. Hoy va a ser una reunión más bien preliminar, en la que en todo caso se podrá avanzar sobre un criterio a adoptar respecto de la política salarial que se vaya a acordar para este año 2020, pero nadie quiso hablar en términos explícitos, por ejemplo, de cláusula gatillo sí, cláusula gatillo no. Se dijeron algunas cosas. Se dijo, por ejemplo, que todo el mundo entiende este contexto económico y financiero complejo que tiene no solamente el país, sino la provincia de Santa Fe también, pero a la par de ello se aclaró que no pueden ser los trabajadores con sus salarios las variables de ajuste. Hubo una mención también, y en este caso las formuló concretamente Sonia Leso, la titular de AMSAFE, respecto de la convocatoria tardía que tuvo el gobierno de la provincia. Quedan tan solo dos semanas para que comience el ciclo electivo, que está previsto para el 2 de marzo. Pero tenemos poco tiempo, fue lo que dijo específicamente Sonia Leso. Bueno, vamos a ver, seguimos abordando aquí, llevamos más o menos una hora y cuarto de reunión con posturas que mediáticamente más o menos se conocían, pero que aquí, insisto, antes de la deliberación nadie quiso exponer con demasiada demencia. Más bien te diría que primó un criterio de prudencia, donde todos dijeron, los dirigentes sindicales, obviamente, queremos resguardar los salarios, queremos garantizar actualizaciones que permitan que el trabajador no pierda poder adquisitivo. Pero bueno, respecto de cuál será el mecanismo, si será trimestral, si será con otra periodicidad o si será clausura gatillo, todos dijeron, esperemos a ver qué pasa en la reunión. Así que aquí nos quedamos, ¿eh? Siguen reunidos, ni bien las puertas de este ministerio se abran, estaremos contando las novedades. Como ha ocurrido en otras oportunidades, ¿esta primera reunión se supone que van a salir con una oferta de la paritaria o se supone que es una reunión para verse las caras, para formalizar la primera reunión paritaria, dejar algunos lineamientos y después, en una próxima, discutir concretamente con números en la mesa? No, oferta en cuanto a números, no. Por eso te decía, difícilmente pueda surgir de este primer encuentro el conocimiento público, sobre todo de una oferta específica del gobierno. Lo que sí, quizá avanzar sobre un criterio que de algún modo vaya guiando la manera en la que se va a negociar esta política salarial. Cuando hablo de criterio, hablo de, bueno, justamente eso. Si se plantea la necesidad de un mecanismo de actualización, ¿cómo va a ser? ¿Va a seguir siendo automático en función de la inflación mediante la cláusula gatillo? ¿O va a ser una revisión periódica, como lo han planteado ya de manera pública y explícita algunos funcionarios del Poder Ejecutivo? Me parece que en todo caso, si se avanza, podrá hacer más sobre este eje. Sobre el criterio que se pueda llegar a adoptar, seguramente perfeccionar en el transcurso de la discusión, para establecer esa política salarial. ¿Cuánto va a aumentar el salario de los docentes en este caso? Me parece que hoy no lo vamos a saber. Bien, Ivana, volvemos en cualquier momento entonces con novedades. Estamos atentos a cuando finalice este encuentro, la primera reunión paritaria de los docentes en la provincia de Santa Fe. Seguimos. Volvemos rápidamente a la ciudad de Santa Fe con la paritaria docente, esta Ivana Fux, Ivana. Se formaron tres comisiones de trabajo, una que tiene que ver con el salario, otra con las condiciones... Habla, Sonia Leso. Y con la salud y prevención de la salud de los docentes, otra más vinculada al tema concursos, estabilidad, formación docente y temas pedagógicos. Pasamos a un cuarto intermedio para el día 20 y en los días previos al 20 va a haber reunión de estas tres comisiones de trabajo. El 20 va a ser la paritaria, digamos, general como esta que vamos a hacer. ¿Se habló de números? No, no se habló de números, se habló de criterios. Nosotros lo que planteamos fueron, primero, lo que yo les dije al entrar, el tema de la responsabilidad del debate con respecto a que dar todos los debates es acá en el ámbito de la paritaria. Y por el otro lado, plantear todos los temas aquí, ¿no? Por los medios como ha pasado en los dos meses anteriores. Vamos a ver qué pasa en la próxima semana, que estén trabajando estas tres comisiones que son las que tienen que producir de alguna manera una propuesta final para que sea sometida a discusión, en nuestro caso, bueno, de los cuerpos orgánicos de cada sindicato. ¿La provincia propuso formalmente seguir el criterio de Nación, evaluar una actualización trimestral? No, porque además tampoco sabemos cuál es el criterio de Nación. Nosotros todavía estamos discutiendo en la paritaria nacional docente. Así que hoy no hay un criterio en Nación, y menos un criterio impuesto a las provincias. Claramente el decreto que se firmó reinstalando la paritaria nacional docente habla de paritarias libres y sin techo. ¿Qué están dispuestos ustedes a aceptar en materia de actualización? Porque si se insiste en que la cláusula gatillo no es posible, ¿entonces qué? No, no, no es que estamos dispuestos a no aceptar. Empezamos a discutir hoy, y en función de eso les vamos a contar cuando tengamos una discusión, digamos, lo más cercana posible, va a salir una propuesta como siempre, que votarán los docentes por la aprobación o por el rechazo. Tengo en cuenta que falta muy poquito para que arranquen las clases. ¿La próxima reunión debería ya haber propuesto el gobierno? Veremos. Tenemos todavía tiempo. Tenemos el 20 y puede haber todavía alguna reunión más el fin de semana. ¿Usted habló de las dificultades económicas para afrontar esta paritaria? El gobierno planteó el contexto general, pero no se hizo hincapié en la situación, digamos, se hizo un imbalance de la situación general. Nosotros planteamos el tema de fortalecer el ámbito paritario y la discusión de buena fe, que es lo que yo les había planteado a ustedes, que entendíamos que la discusión no se puede realizar por los medios, sino que se tiene que realizar en el ámbito paritario, que eso es jerarquizarlo. Ebe, voy a tratar de encontrar también la opinión de los docentes privados. Me voy a acomodar con Horacio. Estamos ahora ya con Martín Lucero de Sadof Rosario. Bueno, Martín, acabamos de escuchar a Sonia que dice, bueno, no avanzamos con propuestas, pero en todo caso sí, con algún tipo de criterio. ¿Podemos especificar un poquito más qué es lo que el gobierno ha dicho en todo caso y qué es lo que ustedes podrían aceptar? Nosotros estamos hablando de, planteamos la necesidad de la recuperación integral del salario, digamos, que es lo que veníamos planteando en las últimas mesas paritarias. No se discutió el tema de las clausas de la actualización, pero sí hemos sido firmes en decir que entendemos que tiene que haber actualizaciones salariales y que la propuesta tiene que alcanzar a todo el año 2020. Me parece que en ese sentido la postura de los sindicatos ha sido clara y por lo demás me parece que hay que avanzar rápidamente en las discusiones de las comisiones técnicas para poder llegar lo más pronto posible a la consolidación de la oferta. ¿Ustedes consideran que esa actualización tiene que ser automática en función de la inflación o puede ser periódica como lo sugiere y desliza el gobierno? Mira, para nosotros la experiencia comprobada dice que la actualización automática ha funcionado y eso es lo que hemos manifestado y hemos trabajado bajo ese criterio durante dos años y ha sido muy beneficioso para los trabajadores. Si el gobierno tiene otro tipo de propuesta, la va a tener que plantear y nosotros la vamos a estudiar, digamos, no hay postura dogmática en esto. Realmente tiene que garantizar el poder adquisitivo salario de los docentes, si no, no tiene sentido discutirlo. Claro, ese criterio debería ser en todo caso igual o superador que lo que fue la cláusula gatillo. Exactamente, tiene que ser igual o superador. En realidad nuestra expectativa es mejorar, digamos, el ingreso respecto de la inflación. Así que nosotros estamos dispuestos a discutirlo. Ahora decimos, la cláusula gatillo hasta ahora es lo que ha garantizado el poder adquisitivo de los salarios docentes. ¿Se terían sumas fijas? ¿Se habló algo de esto o todavía no apareció en la mesa? No se discutió ningún tipo de forma de composición del salario, solamente criterios. Gracias, muy amable. Bueno, la palabra de Martín Lucero Ebe, el representante del Sadov Rosario. Bueno, cuarto intermedio entonces hasta el próximo 20 de febrero. Primero, una suerte de exposición, si se quiere, de las pretensiones de los sindicatos y de las posibilidades del gobierno. Como lo decíamos, no hubo ningún tipo de oferta salarial en el día de hoy. La cuestión de los criterios, esto de, bueno, de qué manera garantizamos que los salarios no pierdan a la par de la inflación. ¿Cuál es el mecanismo? Es lo que todavía no está claro. La cláusula gatillo funcionó bien, dice Martín Lucero. Ahora, si el gobierno tiene otro método, lo tendrá que exponer, cosa que hoy aparentemente o de manera pública no se está diciendo todavía, pero bueno, por allí pasa la discusión. Comisiones técnicas que se arman a partir de ahora y que seguramente irán intentando avanzar en la negociación hasta que llegue el día 20, que es el día en el que se reanuda formalmente esta discusión paritaria. Ivana, estaba mirando el calendario para ver si nos dan las cuentas, los números, ¿no? Porque desde hoy quedan dos semanas para el 2 de marzo, que es la fecha establecida de inicio escolar. Estamos hablando de 20, que es el jueves de la semana próxima. Después nos queda ese fin de semana que tenemos los feriados de carnaval, lo que nos quita que puedan reunirse en medio de los feriados. Y nos queda toda esa semana y nada más para llegar a un acuerdo, porque después ya tenemos el 2 de marzo encima. Llegamos con estas fechas, sobre todo teniendo en cuenta que Anzafe tiene una modalidad de discusión, que tiene que elevar una propuesta, tiene que ser votada, discutida y después elevada a Asamblea Provincial, lo cual lleva siempre algunos días de discusión, algunos días en la semana. Bueno, por eso le hacíamos la pregunta al ESO, teniendo en cuenta que el 20 es la próxima reunión. ¿Debería haber ya en ese marco una propuesta concreta, teniendo en cuenta la proximidad del inicio del ciclo electivo? Y al ESO la respuesta que tuvo me parece que apuntó a apostar al trabajo también de las comisiones técnicas. Me parece que si se avanza en el trabajo de las comisiones técnicas, se podrá llegar incluso a ese 20 de febrero, por lo más que esté muy cerquita del 2 de marzo, a una oferta más... Gracias Ivana, volvemos en cualquier momento. Ivana Fuchs desde la ciudad de Santa Fe con la paritaria docente. Se pasó entonces a un cuarto intermedio para el próximo jueves 20 de febrero. Hoy en la primera reunión, sin una oferta concreta en relación a los salarios, se espera el avance de las próximas reuniones, jueves 20 será entonces este segundo encuentro con los docentes y al día siguiente, el viernes 21, está previsto que sea la paritaria con los estatales. El 2 de marzo es el inicio de clases y el gobierno apuesta, tanto el gobierno nacional como provincial, que todo se pueda dar para que así sea, que comiencen las clases el 2 de marzo.